Para conmemorar el Día Mundial del Arte, celebrado el 15 de abril en honor al natalicio del pintor italiano Leonardo da Vinci, el presidente municipal Javier Villacaña Jiménez y la Secretaría General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Leticia Mendoza Toro, inauguraron la obra del artista Modesto Reyes López, llamada Reproducciones Monumentales del Maestro José Guadalupe Posada. Con esto, dio inicio el segundo festival universitario titulado Arte para Todos. Cabe señalar que este festival, que concluirá el 17 de abril, se estarán presentando muestras en artes visuales, música, danza, talleres y conferencias, teniendo como escenarios el pañuelito, los patios del Palacio Municipal y el edificio José Vasconcelos en Ciudad Universitaria. Durante el acto protocolario, la secretaria de la UAPJO, Leticia Mendoza Toro, dio a conocer que el objetivo de realizar estas actividades es para que los oaxaqueños conozcan el arte en sus múltiples expresiones. El arte se muestra y vemos que arte es toda expresión estética del humano y que en ese arte él lo hace con una medida para estrechar lazos. Ver por delante el interés de que los oaxaqueños estén conociendo el arte en sus múltiples expresiones. Por su parte, el edil capitalino expresó que las actividades culturales contribuyen a la grandeza de una comunidad. Creo que es importante, no nada más para la comunidad universitaria, sino para todo el pueblo de Oaxaca, que se den este tipo de acciones, maestra, que podamos como compromiso firme seguir estrechando vínculos, porque sin duda alguna actividades como la que ya de hoy vamos a poner en marcha, nutren a todos, fortalecen a todos, enaltecen a todos. Entonces yo les quiero dar la bienvenida y reiterarles el agradecimiento, porque los que estamos agradecidos somos los que aquí trabajamos y porque además sabemos que en este vínculo sin duda alguna va a ganar el pueblo de Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.